Buenas tardes amigo de Tolosita, estamos aquí en esta tarde del día 8 de diciembre para inaugurar la obra que hace como dos o tres meses venimos a dar el banderazo. Me sorprendió porque es una de las últimas obras que se dio el banderazo y que ya en esta fecha la vamos a entregar a la sociedad. Se encuentra con nosotros nuestro gran amigo que siempre hemos caminado de manera conjunta en este año y cuatro meses que me tocó llevar la administración. Por eso conocí a nuestro amigo Ramiro Rudo. Y la mera verdad, hicimos una buena amistad, que pues llevamos bien, hace un año vine también a ver la obra y si ustedes observan, desde donde está la vía hasta la carretera federal se pavimentaron en dos años, 2020 y 2021. Esto era chapo, era otro tipo de material, pero que ya estaba muy deteriorado. Entonces la comunidad optó por pavimentarse y bueno, pues aquí están los resultados. Queremos decirle que este señor que tengo a mi lado, pues necesita, ahora sí, siempre ha estado muy exigente en cuanto a sus obras. Yo me acuerdo que el año pasado no nos dejaba dormir tranquilo, pero preocupado que se terminara bien la obra. Gracias a Dios que lo hicimos que se terminara y hoy no es la excepción. Hoy venimos con mucho gusto para todos los amigos de Tolosita a dar el visto bueno de que esta obra está concluida. Creo que hemos cumplido con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad y sobre todo que hemos dado el recurso que le corresponde a Tolosita. Por eso me siento muy agradecido, me siento satisfecho. Yo creo que nos vamos, tanto él como yo, me voy muy satisfecho, me voy con la cara en alto y pensamos que hemos trabajado, pensamos que hemos entregado. Porque en muchas ocasiones hay veces dicen, no, ya se pavimentó, se dan a conocer las obras, pero no, hay veces hay obras que ni tan siquiera la hicieron. Entonces acá no, acá estamos aplicando el recurso tal y como viene de la federación que es el, ahora sí, el ramo 33, fondo 3. Entonces voy a darle la palabra a nuestro amigo Rudolf, no sin antes decirle y también el ingeniero David, es una persona que hemos platicado, que hemos dialogado y es una persona muy inteligente, muy capaz. Ojalá que la gente pueda saber elegir a su representante en estos días, en el mes de enero o el mes de febrero, que tengan un representante que verdaderamente exija a sus autoridades que cumplan con lo que pide la ciudadanía. Porque ellos están bajo un mandato también de su comunidad y nosotros tratamos de que ellos no queden mal con ella, con la sociedad. Por eso lo apoyamos y ojalá nuestra comunidad de Tolosita sepa elegir a un hombre como él. Yo desde que lo vi es un hombre muy cuerdo, muy inteligente y sobre todo comprometido. Hay gente que él forma parte del comité de obras y desde que se inició o desde que se dijo que se iba a pavimentar, él ha estado pendiente en esta obra. Entonces yo creo que se conjuntaron tanto presidente, tanto agente municipal como comité de obras para que esto fuera posible. Por eso les agradezco a todos los vecinos de aquí que nos acompañan para que esto siga adelante. Ustedes van a recibir muchos beneficios porque seguramente también el proyecto de Interoceánico va a pasar por este rumbo, le va a traer muchos beneficios y Tolosita va a seguir creciendo. Amigo Rudo, nos diriges unas palabras. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por venir, señor presidente municipal. Gracias compañeros, gracias ingeniero de obra. Pues estoy muy agradecido de que, aunque a tropezones y que han tenido ustedes esa gran paciencia con mi comunidad, debemos salir adelante. Ahí está la prueba, la prueba está de que luchamos y ya está. Gracias por todo. Te veo, hermano. Sí, buenos días compañeros, autoridades aquí presentes. Pues antemano, gracias a Dios y gracias a todas aquellas personas que de alguna manera colaboraron para que Tolosita dé un paso más en sus necesidades. Sabemos que el pueblo requiere de muchas cosas más, pero también sabemos que en un año o en tres años es imposible lograr todo el rezago social que tenemos. Pero con este ejemplo de trabajo, con este ejemplo de apoyo, ojalá que en los próximos años se puedan lograr poco a poco todas aquellas necesidades que tenemos. Vuelvo a recalcar mis agradecimientos a las autoridades, vecinos y todas aquellas personas que hicieron posible que se hiciera este trabajo. Tolosita ya tiene otra nueva imagen, y es lo que queremos. Sabemos que Tolosita no necesitamos un cambio, de Tolosita necesitamos mejoramiento. Necesitamos que tenga un mayor valor de imagen, y ya empezamos. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos. Son las 3.45 minutos del día 8 de diciembre de este 2021. Damos ahora sí por inaugurado, formalmente a esta hora, para que el pueblo, ahora sí los vehículos, ya puedan transitar desde ahora, y todos los peatones que estén, pues ya lo ven. Esta pavimentación tiene alrededor de 147 metros de largo, por 6 de ancho. Pero también se apoyó con tubería hidráulica para la ampliación de agua que quiere Tolosita. Entonces, creo que esta pavimentación, fíjense que desde el año pasado, el rudo, el don Ramiro Rudo, quién sabe de dónde se la sacó, es la única pavimentación que tiene imagen. Es la única pavimentación que, pues, exigieron, quién sabe si el contratista le dio, no le dio, pero ellos sí que exigieron maio. Entonces, todo ese, como 300 metros que ven, todo está en maillazo. O sea, tiene más resistencia que cualquier otra pavimentación que se ha hecho en la pavimentación. Entonces, cada pueblo tiene su forma de pensar y de pedir. Bueno, vuelvo a recalcar, nosotros, en esta administración de año y cuatro meses, aperturamos a los agentes municipales y presidentes de Colombia para que ellos eligieran su contratista. No tuvimos ningún compromiso con nadie. Cumplimos lo prometido, lo que dije el 22 de agosto, cuando tomé posesión, que los contratistas iban a ser de la localidad. Mi compañero Claudio vive en Matías Romero y así. Muchos, muchos compañeros, contratistas están en nuestra región, porque si algo llegara a pasar, podemos reclamar. Entonces, muchas gracias, amigos de Tolosita. Y esperemos que lo cuiden porque es de ustedes. Muchas gracias. Gracias.